Bienvenidos a Madrid, uno de los destinos más emocionantes de Europa. En esta serie de videos te estaré mostrando mi recorrido por esta moderna y majestuosa ciudad, llena de historia, arte y gastronomía. Y desde el sitio más histórico del centro de Madrid, nos encontramos en la Plaza Mayor. Y les doy la bienvenida a mi nuevo video, esta vez desde el viejo continente, España. ¿Agrasar a nuestro vuelo? Dijime ya. Bueno, mientras esperamos para que salga el vuelo, vamos a ver si vamos por algo de comida. A ver si nos comemos unos taquitos antes de irnos de aquí y comer unas tapas españolas después. Dice Claudia que la comida en Nacho es de X-Mex. No sé la verdad. Pero estamos aquí en el restaurante este que vinimos a comer y no encontramos a Nacho porque ya quiere Nacho. Sí, el menú aquí, a ver si... Aquí, baguette, ensaladas, sopas, entradas, los clásicos mexicanos, cazadillas, miren la plancha, enchiladas, enchiladas suizas, chicken tacos, cochinillas, cochinitas, y las clásicas hamburguesas y los pareados, los postres, las bebidas frías y calientes. ¿Están listos? Estamos más o menos listos. Bueno, este es mi plato, las enchiladas. Me acordé de grabarlo, entonces aquí para que lo vean cómo es la enchilada. Y Claudia se está comiendo unas quesadillas. ¿Está buena la quesadilla? Excelente la quesadilla. Vamos a grabarla mientras come. Vamos a comer. Cerramos y cerramos. Ya hemos llegado a Madrid. Vamos a tomar el metro para ir al centro y ir a nuestro hotel. Así que estamos todos cansados. Mira, Claudia. ¿Estás, Claudia? Super cansados. A ver si vamos a comer algo. Comprar un chip para tener internet. Y seguimos contando, pues. Bueno, ascensor. Como dos por dos. Yo no sé qué es esto. Como me van a decir, si ponen las manos, no creo que se vea nada, no. Dos por dos. Me da impresiones. El cuarto que hemos calculado. Vamos a ver, entramos por aquí. Si las maletas me dejan. Mira, Claudia no me está ayudando. El cuarto aquí de baño. Ya lo vemos. Tenemos la cocinita aquí. Mitro cerámica. Su fregadero. Su cafecito para Claudia. Su utensilio. Vamos ahí, su negrita. Ahora vamos al súper. A ver que aquí tenemos aquí una lavadora, ¿eh? Uy, podemos lavar. Donde estamos aquí. Vaya por aquí. Acuérdate que las flujas están acá afuera. Ah, no, se me olvidas. Uf, mira, aquí nos dejan jabón, champú, acondicionador. Qué genial. Mira. Todo clean. Buen tamaño el baño. ¿Sí? Y nos dejaron un detalle. Me dejaron un detalle, dice Claudia. Vamos a ver aquí. El bañito va a desalojar para ir para Chicago. Para ir para Chicago. Nos seguimos por aquí. En el cuartito es pequeñito, pero bien bonito. Ahora seguimos el detalle. Vamos a ver las vistas por acá. Ok. Este es el detalle de la cama. ¿Cómo está? Adornadita. Un cuartito bien. ¿Qué nos dejaron un mensaje? El minimalista. Mensaje dice Claudia. Oye, se agarró una botella y todo divino. Claudia y Julio, feliz luna de miel. De parte de todo el equipo en Sonder Madrid, os deseamos todo lo mejor. Love is in the air. Bien. La televisión. No sé cómo se va a caer el luna de miel. Y un balcón por aquí. Que si abrimos acá. Tenemos varias puertas aquí. De esta vez sola. Es corrediza por aquí. Y el pequeño balcón queda a la principal. La principal aquí todo podemos ver. Y damos inicio a nuestro tour en Madrid desde la Plaza Mayor. Esta plaza está situada en el centro de Madrid. En el barrio de Sol, junto a la calle Mayor y a 300 metros de la Puerta del Sol. La plaza mide 129 metros de largo por 94 metros de ancho. Que está completamente cerrada por edificios de viviendas de tres plantas. Con 237 balcones. Han sufrido tres grandes incendios en su historia. El primero de ellos en 1631. El segundo en 1672. Y el último incendio que arrasó con un tercio de la plaza en 1790. En el centro podemos encontrar la estatua de Felipe III. Que fue comenzada por el escultor italiano Juan de Bolonia. Y terminada por su discípulo Pietro Taca en 1616. La misma fue un regalo del entonces gran duque de Florencia para el rey de España. La Plaza Mayor se convirtió desde sus inicios no solo en el principal mercado de la villa. Sino también en el escenario de numerosos actos públicos como corridas de toros, ejecuciones públicas. Colocándose el patíbulo delante del portal de pañeros si la pena era de garrote. Frente a la casa de la panadería si era de horca. Y ante la casa de carnicería si era de cuchillo o hacha. Esta es actualmente un importante punto turístico visitado por miles de personas al año. Ahora le toca el turno a un lugar famoso, histórico y monumental. Les hablo de el Mercado de San Miguel. Construido en 1916. Está localizado en la Plaza de San Miguel. Junto a la Plaza Mayor. El histórico mercado es un agradable espacio gastronómico que conserva su estructura original de hierro de principios del siglo XX. Y se ha convertido en uno de los lugares elegidos por turistas que se acercan para picar en algunos de los puestos reconvertidos en agradables bares. El Mercado de San Miguel también es un lugar excelente para probar las tapas de Madrid. Aunque el precio es más elevado que en otras zonas. Y nos fuimos a dar una vuelta por el Parque del Retiro. Un maravilloso lugar para dar un paseo y respirar aire puro. Sin salir de la ciudad de Madrid. Ya que estamos hablando de maravillas, en él podemos encontrar un palacio. Sí, un palacio. Y es que dentro del parque se encuentra el famoso Palacio de Cristal. Este impresionante edificio de cristal es una de las joyas arquitectónicas de la ciudad. Construido en el siglo XIX para albergar una exposición de plantas tropicales que a día de hoy es uno de los lugares más bellos de Madrid. El Palacio de Cristal es tan impresionante como su exterior. Es un espacio diáfono y luminoso con una arquitectura impresionante que combina el cristal y el hierro. Además, es un lugar popular entre los turistas y locales. A sus pies se encuentra un lago artificial en el que se pueden encontrar varios ejemplares de cipres de los pantanos. Cuya principal característica es que parte de su tronco y de sus raíces están bajo el agua. Definitivamente, tu visita por la ciudad no está completa si no haces una parada aquí. Y del Palacio de Cristal dimos un salto a otro icónico y famoso lugar en Madrid, considerada una de las principales arterias de la ciudad. Les hablo de la Gran Vía. La Gran Vía es una de las principales arterias de la ciudad, conocida como la Broadway madrileña, debido a sus teatros y su vibrante vida nocturna. Estamos pasando por la Gran Vía y pasando por los lados de uno de los teatros, ya que la Gran Vía tiene parte de comercios y también muchos teatros. La historia de la Gran Vía se remonta a principios del siglo XX, cuando se planificó su construcción. Esta avenida se diseñó para conectar el este y el oeste de Madrid y se convirtió en un símbolo de modernidad para la ciudad. Uno de los aspectos más destacados de la Gran Vía es su impresionante arquitectura. Aquí encontrarás una mezcla de estilos arquitectónicos que van desde el Art Deco hasta el Neoclásico. Y si eres amante de las compras, estás en el lugar correcto. La Gran Vía alberga una amplia variedad de tiendas de moda, boutiques y grandes almacenes. Y cuando se trata de comida, encontrarás una deliciosa oferta gastronómica, desde restaurantes tradicionales hasta los lugares de moda para disfrutar de tapas y cócteles. Y otro punto que no te puedes perder en Madrid es su Palacio Real, el Palacio Real de Madrid. Uno de los datos más curiosos del Palacio es que fue construido con más de 30.000 ladrillos. El Palacio Real de Madrid es la residencia oficial del jefe de Estado, pero realmente no reside en él, ya que reside en el Palacio de Zarzuela. El Palacio Real es uno de los palacios más grandes en toda Europa. Cuenta con más de 135.000 metros cuadrados. Y adivinen cuántas habitaciones tiene. Tiene más de 3.400 habitaciones. Hemos entrado a las instalaciones del Palacio Real. Después de una hora. Después de una hora. Y ahora le toca el turno a uno de los lugares más espectaculares de Madrid. Les hablamos del Palacio Real. Este majestuoso edificio ha sido la residencia oficial de los reyes españoles desde el siglo XVIII. Y es uno de los más impresionantes de Europa. El Palacio Real de Madrid es uno de los palacios más grandes de Europa, con más de 3.000 habitaciones. La fachada principal es impresionante, con sus balcones, columnas y esculturas. El interior del palacio es aún más impresionante que la fachada. Cada habitación está decorada con obras de artes, tapices y muebles de la época, que reflejan la historia y la cultura española. Bueno, ya hemos finalizado el recorrido por el Palacio Real. Todos los almas se pudieron grabar, ya que me imagino por temas de seguridad, tantas joyas y tantas cosas de la realeza que tienen. Pudimos a visitar todos los cuartos. Pueden creer que hay dos cuartos. Uno te recibe y en el otro es el que hablas y entablas todo lo que es conversaciones y todo lo que es todo lo que es. Pero qué curioso, qué curioso, que uno te recibe y otro nada más que no puedes hablar, no puedes hablar. Supuestamente no puedes hablar, entonces te reciben. Y el otro, había otro cuarto, tercer cuarto, en que vestían al rey. Espero les haya gustado y nos vemos en el siguiente punto. Esperemos que hayas disfrutado de este recorrido por uno de los lugares más emblemáticos de la ciudad de Madrid. Si te ha gustado este video no olvides darle like y suscribirte a mi canal. Nos vemos en la próxima parte. ¡Gracias!